Si pudiéramos hablar un poquito de lo que es el ahorro, es que podemos evitar botar árboles, muchos árboles, sino consumir menos, ¿verdad? Y eso nos ayuda para que tengamos más oxígeno, que tengamos más nacimientos de árbol, el hecho de no botar muchos árboles, ¿verdad? Entonces, eso, en eso nos ayuda. Luego también agradecer de manera muy especial a la Tamael, que es la institución de BPD, por el tipo de coordinación que hemos venido a realizar. Estamos ya cumpliendo, o mejor dicho, hemos cumplido tres años de estar coordinando con la Tamael. Y recuerdo que cuando nosotros asumimos el poder, la administración en un municipio, tres días después de haber tomado el cargo y lanzamos el primer proyecto de la Tamael, que fue allá en Pocavaca, hemos venido haciendo, sin fin de agredir, actividades de proyectos, pero ya hemos resaltado, le hemos dicho, que va enfocado a mejorar la calidad de vida de ustedes. Y en esta ocasión, pues igual, muy contentos, muy satisfechos, por el resultado que estamos obteniendo. Siéntanse afortunados, siéntanse ustedes dichosos, porque la ministerial ingresa a un sin fin de peticiones, pero en esta ocasión son ustedes y de las demás comunidades que hemos mencionado. O sea, aquí ya, el Galabá, o Pahabá, está ahorita Panibá, también, donde estamos haciendo la proyección. Y esto, sinceramente, nos llena de mucha satisfacción. Así que, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan y gracias también a nuestros visitantes especiales por confiar en el Razzum y estar haciendo una inversión importante. Sin duda alguna, Dios les va a agradecer, porque el corazón de los niños, de nuestros vecinos, está muy agradecido con ustedes. Así que, muchas gracias. Los sentimos muy honrados con los señores acá. Y, por último, un muy fuerte aplauso a los señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que Dios los lleve sin lo de allá hacia su país.